Salimos de Mar del Plata porque queremos mostrarles otros lugares. ¿Y a dónde fuimos? Al Zoo que está ubicado en Batán, apenas 12 kilómetros de nuestra ciudad. Comenzamos el recorrido. En estas vacaciones de invierno les proponemos un recorrido por Zoo Batán y estoy con Diego, el cuidador general, que nos va a contar un poquito acerca de este lugar. Diego, bienvenido a Magas y Mujer. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, contame un poquito, ¿en qué año comienza Zoo Batán? Bueno, Zoo Batán empezó en 2005, hace 10 años. Comenzó con un proyecto, un zoológico, un pequeño que luego fue creciendo a medida que se fue desarrollando y bueno, es lo que es hoy en día, que es un gran zoológico. ¿El predio es enorme? Sí, son 10 hectáreas, bueno, con todos sus recintos y distintas variedades de animales. ¿Está abierto todo el año o en vacaciones? No, todo el año, todos los días del año. Bien, y en esta época de vacaciones hay miles de visitas de chicos. Sí, es la época, bueno, que más vienen los chicos, obviamente por las vacaciones y bueno, se vienen y se enganchan con todo el tema de lo que son más que nada los felinos, que es lo que más se atrae a los chicos, los felinos grandes como los tigres que estamos viendo acá atrás, los leones, yaguares, pumas, bueno, y toda la otra diversidad de animales. Esos hipopótamos son enormes. Sí, los hipopótamos son unas bestias, llegan a pesar casi 2.000 kilos y bueno, son unos animales impresionantes. Ninguna de estas especies tiene problema con la adaptación al lugar, ¿no? No, la mayoría de las especies que tenemos acá son todas nacidas en cautiverio, o sea, nacidas en gubernamentos zoológicos o acá mismo, por eso que se adaptan muy bien a los recintos de cautiverio. Y con respecto a la comida, ¿cómo se arreglan? Y bueno, es costoso, pero bueno, nos vamos arreglando lo mejor que podemos, bueno, tratando de darle siempre unas dietas variadas y bueno, sobre todo para cada especie, obviamente, que llevan a distintos requerimientos. ¿Cuántas especies hay? Y hay un montón de especies, acá tenemos arriba de 500 especies más o menos. Las que más recuerdes, con las que por ahí vos seguramente también tenés más afinidad a la hora de trabajar, ¿cuáles son? Bueno, más que nada con los felinos, que uno por ahí llega a tener más afinidad o puede tener más un contacto, porque a muchos los criamos de bebés, se crian con nosotros. Lo mismo que también con los monos, que son animales que por ahí te devuelven mucho en cuestión de contacto con uno, y más reciprocidad ahí. Digo, ¿qué es lo más raro que encontramos aquí? Bueno, en el zoo a muchas personas les puede parecer todo raro, pero más que nada en la parte del serpentario, donde tenemos los reptiles, las serpientes, los lagartos, es lo más por ahí que llama la atención, que es más a los chicos, los atrae mucho, y bueno, a grandes también, ¿no? Por la rareza de lo que son los reptiles, las diversas morfologías que tienen y sus comportamientos. ¿Fotografía se le puede sacar a todas las especies? A todas las especies se pueden fotografiar, más si se vienen de la mañana tempranito, o sea, tienen todo el día para hacer unas buenas fotos, si venís con paciencia, sí, siempre. Los animales, por supuesto, hay que esperarlos, no estamos al ritmo de ellos. Claro. Hablás de venir desde la mañana. Vienen desde la mañana, ¿qué pasa a la hora de comer? ¿Tienen lugar? Exactamente. Bueno, acá tenemos, por supuesto, el restaurante, o sea, la confitería, donde se puede almorzar tranquilamente, y si no, uno mismo tenemos lugares de esparcimiento donde se pueden hacer tantos fogones como a través de la comida para hacer picnic o lo que ustedes quieran. El predio tiene varios lugares donde se puede hacer tipo camping, digamos. No para casa de la noche, pero sí durante el día. ¿Desde qué hora hasta qué hora está abierto? Desde 10 de la mañana hasta 6, 7 de la tarde estamos, hasta que oscurece, digamos. Bueno, nosotros vamos a recorrer este lugar, vamos a mostrar cada uno de los animalitos y animalotes que encuentran acá, así que todos los chicos pueden venir a recorrer. Los papás hacen el asado, pasan un día en el zoológico y las mejores vacaciones porque va a quedar retratado seguramente en fotografía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Berni, ¿se queda todo el tiempo que yo quiera acá? Sí, a él le encanta estar en el brazo, pasear. Si lo llevas a pasearse te va a quedar ahí todo el día. Sí, pero pesa un montón. Sí, pesa, pesa un par de kilos. Bueno, recién te veía a jugar con el tigre de Bengala. Es un aliado tuyo. Sí, son cachorros que hemos criado acá, han nacido en el zoológico y se han criado con nosotros porque ellos tienen ese cariño con nosotros y esa interacción que tienen con los cuidadores, ¿no? La verdad, hermoso. Bueno, seguimos paseando y me llevo a Berni conmigo. ¿Vamos, Berni? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora también estamos con mucha expectativa porque los hipopótamos que están acá, la pareja, Carla está por dar a luz así en muy poquito tiempo, así que bueno, estamos con mucha expectativa con eso. Un nuevo integrante en la familia. Sí, exactamente. Este que vemos acá es un león blanco, que es una rareza dentro de los que siguen los leones africanos. Bueno, y acá en el zoológico lo tenemos hace un tiempo y él se alimenta de entre 5 y 7 kilos de carne por día, que es como todos los felinos grandes que tenemos acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá en el zoo tenemos los tigres de bengala, que son los tigres de color naranja, rayados, que todos conoceremos desde la niñez. Y bueno, también tenemos una rareza que es el tigre de bengala blanco, que es una mutación que, bueno, lo podemos ver acá, que han perdido la pigmentación naranja y se los ve todo con rayas negras y color blanco. Diego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir a visitarnos y, bueno, los esperamos a todos a que vengan a conocer el zoo.